muy buenas en este nuevo tutorial explicaremos cómo configurar un detector volumétrico vía radio y un contacto magnético vía radio en una central vista 12 o vista 48 vamos a necesitar una central vista 12 o vista 48 en este caso utilizaré una vista 12 que es la que poseo también necesitaremos un teclado alfanumérico porque las centrales vistas para la configuración de las zonas sólo se puede configurar a través de un teclado alfanumérico no vale un teclado numérico utilizaremos el sensor 58 88 h que es el detector infrarrojo pasivo que se utiliza habitualmente y por último el contacto magnético 58 16 h que se ponen en puertas y ventanas como podemos apreciar en la imagen que sale en pantalla están numerados los puntos a seguir para configurar los detectores en la central vista 12 o 48 estas imágenes son sacadas del manual de instalador de la vista 48 aunque la programación es exactamente igual para la vista 12 dejaré un link en donde se podrá descargar el manual para que puedan verlo mejor bueno aquí tendríamos la vista 12 conectada y con el teclado para programarla de acuerdo entraríamos en programación con el código 41 12 que es el que viene de fábrica 12 y 800 para entrar en programación ya estamos dentro de la programación nos iríamos a la parámetro 0 56 que es donde se configuran las zonas aquí andaríamos a no al 0 trocir zona es a partir de la zona 9 las zonas que son vía radio vamos a este disco siempre para confirmar estamos dentro nos sale en el resumen que sale en el manual asterisco zona en habilidad vamos a poner zona perimetral 0 3 damos a este disco partición la 1 el código de reporte dejamos como está esto transmisión de refe que es 0 que es el 3 que en este caso es un trámite es un transmisor de vía radio aquí pondríamos el código tuviese el transmisor para poner un genérico de acuerdo y en el volumétrico es el lazo 1 tenemos al asterisco para confirmar nos saldrían el resumen ya de la configuración tenemos asterisco programación alfa pues no nos vamos a poner ahora mismo los nombres y demás damos a no y estamos en las zonas ahora pondríamos vamos a configurar el contacto magnético en la zona 10 por ejemplo sería esto nos sale el resumen que está sin configurar y pondríamos un perimetral 0 3 particiones en partición 1 igual código de reporte igual se queda como está transmisor rf sería un 3 si fuese un con un mando a distancia sería el 5 de acuerdo pero este caso en contacto magnético es el 3 los asterisco y aquí pondríamos el número de serie supone un genérico de acuerdo y ahora el lazo el lazo es importante el lazo 1 es digamos si ponemos un contacto magnético cableado al contacto magnético vía radio pero si queremos utilizar el contacto magnético digamos el propiamente dicho del contacto magnético es decir el imán con el contacto magnético sí que se ha cableado sería el lazo 2 esto es importante que muchas veces se configura el enlace 1 de la gente dice que no funciona que no funciona y es por eso pues en el lazo 2 vamos a asterisco para confirmar y nos hará el resumen alfa pues tampoco vamos a poner los nombres y estaría configurado para salir 0 0 y asterisco 99 y ya habríamos salido de la programación aquí terminamos este tutorial la parte práctica se ha realizado lo más claramente posible para que vean exactamente que salía en la pantalla del teclado espero haya sido de su agrado y sepan ya cómo configurar los detectores vía radio un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias